Pone la tijera y uno sabe que hacer, no sabe que hablar Cuando Tom Felao llega en su bicicleta Andando, pedaleando de la plaza Bacilando, galejeando y conoceando por todos lados Tom Felao de la ilambre, maipo siempre la llevo cuando se puede también un acto Bien loco, le dijo, compadre vamos cantando Y no me apaño, y yo seguí solo caminando Y no supe que hacen, que me apañé Ahora los cabros están actuando Y están diciendo a Tom Felao nos vamos a ir ayudando